Siendo un reclamo de 10 años con cuatro asambleas legislativas que pasaron juicios sobre el asunto, aún no existe contestación si las cenizas que genera la planta AES en Guayama son realmente tóxicas para los residentes de Peñuelas, lugar donde se depositan las mismas. El foco de discusión aquí es si las cenizas realmente son tóxicas o no son tóxicas. Y esa es la pregunta obligada que tiene que venir a contestar aquí el Departamento de Salud. Esa es la pregunta obligada que tiene que venir a contestar aquí la EPA si realmente están en incumplimiento ambiental o no están en incumplimiento ambiental. El impacto ambiental y a la salud está vigente, está comprobado, pero hay unos intereses aquí detrás de esto que van más allá de la razón. Así que yo creo que esto no es cuestión ya de más estudios, ni más vistas públicas, ni más análisis, es cuestión de poner la acción donde se pone la palabra. El dato salió a relucir en la tercera vista pública que realiza la Comisión Senatorial de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma se realizó en Peñuelas para evaluar los proyectos del Senado 81, 123 y 128, que prohíbe o regula la disposición de cenizas de carbón o productos derivados. Lo que perseguimos al final es poder hacer un solo proyecto que recoja realmente lo importante de cada uno de los tres. La Comisión visitó el vertedero de Peñuelas en la parte que opera la compañía Easy Waste para ver el manejo del depósito de cenizas Agremax, cenizas de fondo y cenizas volantes. Se espera que en la cuarta y última vista pública que se va a realizar, tanto la EPA como el Departamento de Salud muestren razón de su largo silencio. Mientras se atiende el uso y el depósito de cenizas mediante legislación, los opositores no bajan su guardia, pues entienden que se puede abrir la puerta a las cenizas mediante otros procesos. Ahora mismo se acaba de aprobar anoche unos cambios en la ley de permisos que podrían traer como consecuencia en el futuro que haya más flexibilidad hacia esto de las cenizas. Y tenemos que estar bien pendientes sobre esta posibilidad. José Alberto Lizarri, Noticias 24.7